En igualdad de condiciones vamos a ver a las dos candidatas reaccionar de manera distinta con preguntas incómodas, con reporteros incómodos. Corre video. Hace unos días y ahorita usted volvió a mencionar que su teléfono lo filtraron morenistas, ¿cierto? Incluso dijo que eran paisanos, los trató de nascolores, delincuentes, si no mal recuerdo. ¿A dónde lo traté de nascolores? Que tenían que ver con el nascolores y que eran morenistas. No, yo no dije eso. Le mandan un mensaje. No mienta, no mienta, no mienta. No, no estoy mintiendo, lo dijo usted. Fíjame, ¿dónde lo dije? Y le mandan un mensaje a los migrantes. No, yo le pido de favor que me diga dónde lo dije. Yo le pido de favor que lo diga. Sonido de Nueva York, hoy agradezco al periodista Javier Pérez por hacer llegar este mensaje a Xochitl Gálvez, donde nosotros le pedimos que se disculpe públicamente por las acusaciones hacia nuestro movimiento. Mándame. Cerraron el micrófono, le bajaron el volumen. Mándemelo para que lo oiga. Esto se... A ver, yo lo que te quería decir es, encantada de escucharte. Nunca dije que eran... Por hacer llegar este mensaje a Xochitl Gálvez. Que nos pida disculpas y que se disculpe con el pueblo migrante en Nueva York. Muy buenos días, señores. A ver, es una percepción errónea. Yo nunca lo llamé en la... Aquí tengo la captura de pantalla, donde una cuenta de Nueva York, relacionada a Morena, publica... Aquí está la cuenta, que es la primera que publica mi número. Esta es la cuenta y revísala para que cheques que si está relacionada a Morena. Y ahora vamos a ver lo opuesto, cómo Claudia actúa a una pregunta difícil, una pregunta rasposa, incómoda, misógina y lo plantea, lo responde magistralmente como nuestra futura presidente. ¿Habrá algún llamado respetuoso al presidente para que la deje a usted crecer en estas campañas y que se mantenga al margen el presidente? Y si alguno también le... Pues quién le va a decir al presidente, oiga, se puede mantener, déjenos trabajar. A ver, yo creo que, fíjense, está esta idea, ¿no?, de que... Porque la dicen muchos columnistas, ¿no?, de que yo no tengo personalidad, que a mí me dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, todo lo que tengo que hacer, que cuando llegue a la presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono. Y siempre digo, bueno, seguramente en mi tesis de licenciatura de física estaba atrás el presidente López Obrador dictándome las fórmulas, o en la tesis de maestría dictándome, o en la tesis de doctorado, o en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o en la alcaldía de Tlalpan. Yo estoy muy segura de mí misma. Y claro que tenemos un enorme orgullo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él ha hecho un excelente trabajo. Por cierto, lo felicitamos porque hoy está inaugurando el tramo 5 del Tren Maya, una hazaña que se ha logrado de este tren en tan poco tiempo y que está feliz el sureste de México y el pueblo de México de tener una obra tan importante. Entonces, el presidente va a ser respetuoso de la ley electoral, eso lo sabemos, conoce muy bien las leyes electorales, y nos va a corresponder la campaña y él pues a ser presidente de la república, porque es presidente de la república. Están buscando la manera de subir en las encuestas. Y han tratado todo y no suben. No hay manera de que el PRIAN pueda subir en las encuestas. Porque nosotros representamos el proyecto de futuro del país. Y ellos representan el pasado. Entonces, están buscando distintas formas, ya sea con esta ola de bots, sea vinculándose con este tema de los medios internacionales que salieron, sea ahora hablando de que hay mucha inseguridad en el país y que no van a ser elecciones pacíficas. Por eso nosotros, además de contestar a lo que se tiene que contestar, vamos a hacer una campaña de mucha alegría y de muchas propuestas. Porque eso es lo que está esperando la gente, eso es lo que está esperando el pueblo de México. Y en la medida que hagamos eso, va a haber mucho entusiasmo y mucha participación el 2 de junio. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, nosotros confiamos en el pueblo de México y en su participación para la elección del 2 de junio. En conclusión, yo te lo digo de manera objetiva, la señora X no tiene la madera, no tiene el empaque para aguantar, no puede aguantar una presión pequeñita, se le veía incómoda volteando hacia abajo, hablando con un colaborador, pues descolocada, ¿no? O sea, te lo digo de una manera objetiva, no voy a votar por ella, pero me da mucho miedo que esa persona, toco madera, llegara a ocupar la silla presidencial, porque te digo, no tiene el paquete, empaque, lo que se requiere, ¿no? Esa personalidad, porque la señora, ella no ha ganado nada. Y dijéramos, bueno, es que da la oportunidad, porque cualquier carpintero o mecánico, contadora pública, pues puede ser presidente. Sí, porque son ciudadanos, pero ella no es ciudadana, ella viene, es una mujer partidista que se está tratando de desprender de los partidos políticos, pero no, se molestan cuando le decimos candidata del PRI-PAN, Ciro Gómez se molestó con Arturo Saldívar, es candidata del PRI-PAN, la quieren sacar, no, no es ciudadana. Y del otro lado vemos a Claudia y atrás, ¿a quién tiene? Un equipazo, ¿no? Tiene a Noroña, tiene a Mario Delgado, tiene a Ebrard, gente con muchas tablas, mujeres, jóvenes, que van a aportar mucho, ella no tiene que voltear, ni sonreír, ni descolocarse, ni hacer muecas, porque es una mujer que ya está acostumbrada. Ella no pierde lecciones, es una mujer muy centrada, muy preparada, muy superior intelectualmente a la señora X. No la hace mejor persona, yo no estoy hablando de eso en lo personal, estoy hablando en lo académico, en la manera de llevar una situación. Esta mujer la veo como una hermana mayor, la veo como una persona que va a arreglar problemas, a la que yo puedo ver y decir, esta señora me va a arreglar el problema, y es continuar lo que está haciendo López Obrador. Así veo las cosas de una manera objetiva. Lo siento, pero dime tú, si estás de acuerdo conmigo, comenta. Hasta luego.